Yeah Oh Oh Cali 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 Amo chica Yeah Yeah Estoy mirando un demonio dentro de mi Que ya no siente tampoco quiere vivir No habla con nadie Se apodera de mi No deja dormir Sudo frio por ti Yeah Estoy mirando un demonio dentro de mi Que ya no siente tampoco quiere vivir No habla con nadie Se apodera de mi No deja dormir Sudo frio por ti No puedo dormir otra noche mas Entra de mi cama miro para allá Me mira me dice no pida Jehová Que salga para afuera y me ponga a buscar Estoy en problemas mentales Mis ideas que tengo dicen anormales Me busco lo mio evito federales Y falso que son amistades No creo ni confio en nadie Ni siquiera confio en mi Estoy loco de aqui, bien loco de aqui Gente de mafia me rodea a mi No soy como tu, no soy wannabe No le pido adios, me buscan los gis Me ajo pa' bebe y no suelto mi ki Pegas y Polán ya lo recorrí En Cali la gente ya sabe de mi Cadenas en mi cuello me gustan a mi Retro en los pies de negro OG Billete 500 y cartera only No existe nadie que lo haga mejor que yo Demonios con retrology no cuentan a mi mafia Estoy mirando un demonio dentro de mi Que ya no siente tampoco quiere vivir No habla con nadie se apodera de mi No deja dormir sudo frio por ti Estoy mirando un demonio dentro de mi Que ya no siente tampoco quiere vivir No habla con nadie se apodera de mi No deja dormir sudo frio por ti Un demonio se apodera de mi Jome que quiere de mi si mi vida esta dañada Todo cuento acaba tiene su fin Que no se caigan esos putos es estilo guanas Me la vivo navegando en el barrio Caminando y atizando aquí al ladito del diablo Mis hermanos son malos Y nada de confiados Si quieren ya tengo mierda Mucha gente hija de perra Si supiera que donde quiera hay perros aquí se la peló Mala vida se lleva Como quiera prenda vela para hacerlo a mi manera De como quieran quiero aquí no hay temor Una llamada y en calor Vamos a causar terror Que zumba en balas Sientan el karma Si uno mi carnal Que se llevan un tiro de larga O lo apientan un tambo con agua Vamos a ver si aquí es lo mismo Vamos a causar terrorismo Estoy mirando un demonio dentro de mi Que ya no siente tampoco quiere vivir No habla con nadie se apodera de mi No deja dormir sudo frio por ti Estoy mirando un demonio dentro de mi Que ya no siente tampoco quiere vivir No habla con nadie se apodera de mi No deja dormir sudo frio por ti Esta ciudad Mafia Mi musica Pusana Ya se la Cypress 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 Gracias.